Y la Oficina Nacional de Meteorología informó que se intensificarán las lluvias producto de una vaguada en la alta atmósfera y la aproximación de una onda tropical localizada sobre Puerto Rico, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencias reanudó los niveles de alerta verde ante posibles inundaciones en zonas urbanas y rurales. A Tomayor, El Ceibo, La Altagracia, Samaná, San Pedro de Macorís, La Romana y Monte Cristi son las provincias donde se intensificarían las lluvias por el paso de esta nueva vaguada.